El PSOE oculta el sueldazo de Franco y tiene una declaración de bienes irregular. Más de 20 años, concretamente 23, lleva cobrando sueldo público el secretario general del PSOE de Madrid. Tras conocerse que no es licenciado, ahora trascienden otros datos muy poco claros. Después de conocerse que el secretario general del PSOE de Madrid, José Manuel Franco Pardo, falseó su currículum Ahora les contamos que cobra un sueldo público como diputado de la Asamblea de Madrid desde mayo de 1995. Son casi 23 años. Ya va por la séptima legislatura. Aunque sea portavoz adjunto de una comisión o miembro titular de la diputación permanente percibe el complemento de mayor cuantía, esto es, el de portavoz adjunto. La asignación por exclusividad como diputado de la Cámara Autonómica son 3.503 euros brutos al mes y una indemnización, libre de impuestos, de 1.221 euros. Además, como es portavoz adjunto de la Junta de Portavoces, percibe otros 1.457 euros. Son cantidades aprobadas por acuerdo de la Mesa de la Asamblea el 14 de marzo de 2016. Según la nómina que está publicada, octubre de 2015, deberían actualizarlas. Franco percibe 4.961 euros brutos y le retienen el 27% de IRPF. Hacienda se queda con 1.137 euros y el neto que percibe son 3.823 euros más 1.221 euros de la indemnización que está exenta de tributación y que no está incluida en la nómina. Total, unos 5.000 euros limpios al bolsillo todos los meses, tal y como aseguran en sueldos públicos. El doble, en junio y diciembre. Hay que restar lo que dona al partido y sumar sus trienios de antigüedad. En las nóminas de los diputados del Congreso y en las de los senadores si aparece la indemnización. Además, tiene derecho a cobrar dietas por actos institucionales fuera de la Comunidad de Madrid. Son 98 euros al día y 127 euros si son actos en el extranjero. Declaración de bienes irregular. Su declaración de bienes, firmada con fecha de 15 de octubre de 2018, está rellenada con bolígrafo, cosa que el Congreso y el Senado no aceptan. En 2015 cobró 50.242 euros de la Asamblea de Madrid y otros 10.663 de la misma institución, la indemnización. También refleja unas percepciones netas de 2.889 euros en trienios del Ministerio de Defensa. Franco deja la casilla de IRPF vacía. Dispone de un piso en Madrid desde 1999. Reconoce 2.300 euros en una cuenta corriente y un depósito de 20.000 euros. Hace tres años, cuando cumplimentó el documento disponía de 5.000 euros en acciones de Telefónica. En 2007 se compró un Audi A4. Tiene un fondo de pensiones de 76.000 euros. En el espacio destinado a observaciones, añade aportaciones, donaciones, a sindicatos, ONSI Partido Político 7.200 euros. Según su declaración de obsequios, en 2016 no recibió regalos. Portal nada transparente. Por otra parte, el portal de transparencia del PSOE tiene mucho trabajo por delante. En el momento de escribir este artículo, solo son visibles tres fichas de cargos madrileños, la del portavoz en la Asamblea, Ángel Gabilondo, y dos senadoras, que aparecen sin foto. Ni rastro de Franco. 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 Ni rastro de Franco.